La Palabra Diaria Domingo 18 de Junio del 2023 Del Libro del Éxodo En aquellos días, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor los llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob. Y éstos anunciarán a los israelitas. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño Aclamada al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estamos ya reconciliados. Seremos salvos por su vida, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad deprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, danlo gratis. Palabra del Señor. Ser curados Jesús vino a traernos sanación del pecado y envió a sus discípulos. Hoy, como en el pasado, ha sanado a un mundo tan afligido y sin embargo con tanta frecuencia cruel y despiadado. Pidamos al Señor que sepamos pasar a otros la misericordia que nos está mostrando a nosotros.